La verdad es que pasa si las nevias tienen que ser la bomba, ¿no, Erlange? Pues sí, la fa de sol, ¿no? Sí, sí, aprovechando las playitas... La playita, el pargata... Otra nevias totalmente distinta. La toalla a l'hombra y toda esta historia, ¿no? A l'hombra y a l'hombra. Bueno, bienvenidos, queridos amigos. La verdad que no hemos movido el plato de grabación de Robin Food a ningún sitio, sino que seguimos enclavados exactamente en el mismo lugar al que acostumbramos. Estamos, como ya os acabo de decir, en la cocina de Robin Food, pero la novedad de toda esta historia es que afortunadamente tenemos un invitado de lujo que se llama Erlange Gorostiza, que está aquí con nosotros. Estamos con gafas de sol y estamos, bueno, pues con esta toalla tipo Juan Valdés, entre otras cosas, porque este sheriff pilota el restaurante MB en el Abama Resulto, en Tenerife, y por eso, bueno, nos hemos permitido esta licencia de ponernos esto sabiendo que es como tú pasas las navidades. Sí. Más bien las paso con las gafas de sol, pero la toallita... ¿La toallita de eso nada? Más bien la luz incandescente de la cocina. Bueno, 20 grados de temperatura, esas playas idílicas en ese resort, en la guía de Isora, que es un lugar paradisiaco, un lugar que asesora Martín Vélez Ategui, y que tú, como representante de Martín allí, bueno, pilotas y llevas las riendas de toda esa historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, en mi vida profesional solo tengo palabras que agradecer a Martín, he estado con bastantes, o creo que con unos cuantos grandes chefs, pero Martín Vélez Ategui ha sido un monstruo para mí, el primero que me ha dado estas grandes oportunidades. Bueno, luego os contaremos en qué otras grandes cocinas ha trabajado este monstruo, que es un monstruo de veras. Vienes con dos otras... Lo de monstruo me imagino que es por lo feo, ¿no? No, por lo monstruo no, por lo monstruo, por lo bestia que eres en el fogón y cómo te agarras a la cazuela como un imán. Un auténtico bestia, un chaval joven, pero como habéis visto, responsable ya del restaurante MD de Martín en Tenerife, bueno, tiene la responsabilidad de esa estrella Michelin sobre la espalda desde hace ya un año, que os dieron la estrella Michelin, y estamos encantados de que estéis con nosotros en este programa que va a dar ahora mismo comienzo, que se llama Robin Food Atragona Mano Armada. Nos va a ofrecer unas carrilleras estofadas, tradicionales, que son unas que las hemos comido en casa toda la vida. Exactamente, para que podamos prepararlas ahora para Nochevieja o para Año Nuevo, vamos a tener aquí la receta tal cual para prepararlas en un segundo. Perfecto, y luego nos vas a obsequiar con una olla express con un postre típico navideño, ¿no? Exactamente, una compota de Navidad, que bueno, la verdad es que es la que hace mi mamá en casa y bueno, la hace en una versión express y como sé que a David le gustan todas estas cosas de hacer, de enseñar a hacer la misma calidad pero más rápido, pues vamos a hacerla en 10 minutitos. Bueno, estamos encantados, nos llaman por teléfono, pero es igual. Habéis visto, Erlans Golostiza, auténtico monstruo de los fogones, viene desde Tenerife para obsequiarnos y para ofrecernos esos dos platos maravillosos y como os digo, siempre salida a relleno de la escalera, incluso el que me está llamando por teléfono, sacar las turutas, gritar bien alto que está Erlans Golostiza en este programa y apretaros los machos, sentaros en el sofá, coger la manta, coger papel y boli, apuntar y tomar alguna nota porque empieza Robin Food a tragar una mano armada con un invitado de lujo. Erlans Golostiza, paso a lista, ¿eh? No os mováis ni a hacer pis, eh, manos a distancia lejos y quietos que arrancamos. Que ya voy, que ya voy. ¿Habéis visto qué permada me dan? Qué pesado, señor. No nos dejan hacer ni el programa. No, exactamente. Arrancamos, eh. Robin Food. Bueno, pues Erlans, la verdad que perteneces a estirpe de bravos legionarios representantes de Martín Mastegui en el mundo. Ha pasado ya algún otro monstruo como él por el programa, porque por aquí ha estado Xavi Sendel, ha estado aquí. Sí, lo he visto. Que está en la Fonda Española en Barcelona. Estuvo con Antonio Sáenz también de Las Artes en Barcelona. Lógicamente ha estado el maestro, que es Joseba Lezama, que es maestro de cocineros desde Las Artes, ya lo sabes, vino aquí y nos hizo un bacalao pil-pil y, bueno, pues tú eres el cuarto que está aquí con nosotros. Efectivamente. Así que estamos en el programa. Hay que lanzarle el testigo a Baltasar para que... ¡Balta también estuvo! ¡Balta también estuvo! Ah, sí, el de Balta sí que no lo he visto. Me he olvidado de Balta. Balta estuvo al principio, nos hizo un mazpachuelo, nos hizo antes de ir para Sevilla, nos hizo algunos platillos, sí. Pues el de Balta la verdad es que lo único que no he visto. Lo voy a buscar en la página de internet, que la verdad es que lo tenéis muy cómodo ahí para los que tenemos otras horas y vivimos en otras provincias, es muy cómoda la página de internet, ya sabéis, todos los programas que os perdáis, la página de internet. Ya habéis visto, daviddejorge.com o itv.com. Bueno, pues vamos a arrancarnos con estas cavidades, Arlanx. Vamos a arrancarnos. Estamos encantados. Antes no nos hablamos de tus maestros, no nos hablamos de Martín, pero tampoco te puedes olvidar ni de Manolo de la Osa, ni de Islan Roca, ni de Ezequiel Acosta. No, la verdad es que no. Has trabajado en grandes casas, ¿eh? Sí, he procurado siempre ir a todos los sitios aprendiendo lo máximo posible y, bueno, y relacionándome con el mejor tipo de personas posibles. Todos son grandísimos cocineros, todos son grandísimas personas, pero no cabe duda que para mí Martín, pues, le tengo un cariño especial. Es el mejor de todos. Eso me hizo trabajar aquí en Las Arte. ¿Cuántos hemos estado en Las Arte? Pues unos tres años, más o menos, dos años y medio. De ahí me marché porque quería una evolución profesional y, bueno, aquí sus jefes de cocina llevan un montón de años, como tú bien sabes. Sí, Inacio, David. Exactamente. Tanto Inacio, David como Joseba llevan un montón de años y no cabía la posibilidad de estar aquí. Entonces me ofrecieron la posibilidad de ir a Las Rejas con Manolo de la Osa. Estuve ahí otros tres años de jefe de cocina. Monstruo Manolo, le queremos mucho a Manolo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos sus ajos, la verdad, ajos morados de Las Pedroñeras. No sé si se pueden ver. Claro, claro. Último producto y capital mundial del ajo morado en todo el mundo. Y, bueno, la verdad es que también aprendí un montón y, bueno, cuando me marché de allí, la verdad es que Martín me ofreció la posibilidad de volver con él y de llevar el restaurante de Tenerife. Y no lo dudaste. No, es que ni me lo pensé ni un minuto. Tomaste el relevo además de otro grande que es Paolo. Paolo Casagrande, grandísimo cocinero. Ahora está en otro resort en Italia. Él es italiano. ¿En el lago Cómo, no? En el lago de Cómo, se llama un resort que se llama Casta Diva, que, bueno, si nuestro ama la verdad es que es de lujo, diciendo la verdad, ese es de súper lujo. Sí, sí. La verdad que el lago Cómo es un sitio espectacular. Seguro que muchos televidentes están viendo ahora mismo, seguramente lo conocerán y habrán estado por allá. Sí, por ahí tiene casa George Clooney, tiene casa Bono el cantante U2, bueno, para que se hagan una idea. Bono, Bono Bus, no. Bono el cantante U2, sí, 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 fácil del programa. Sí, sí, te tienen que poner un recuadrillo. Sí, un recuadrillo, sí, 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 fácil. Bueno, vamos a empezar. Hemos ido de mientras, que estábamos hablando, salando y echando un poquitín de pimienta a las carrilleras. Lo que vamos a hacer es dorarlas lo primero en una olla, una olla amplia, echamos como medio dedito de aceite y vamos a ir dorándolas. Teníamos ya la olla previamente caliente para no tener que andar esperando ahora. Y como veis, este magnífico sonido, la verdad es que es la bomba. El sonido del fondo de la olla, lo que más nos gusta de este programa. Guisar y estofar, además de verdad. Así es como guisas tú las carrilleras en casa, ¿no? Exactamente, es una receta de mi madre. Bueno, es una receta. Al final es una receta muy tradicional, pero bueno, en cada casa se va variando un poquitín la manera de hacerlas. Y bueno, así es como se ha hecho en mi casa toda la vida y la verdad es como me gusta a mí hacerlas cuando las hago en el restaurante. Como vamos un poquitín cortos de tiempo, vamos a ir haciéndolo un poquitín más rápido, quizás de lo que se debería. Ahora veréis cómo quedan al salir. A mí sí que me gustaría que ahora al salir estarían un poquitín más torraditas por fuera. Es importante dorarlas bien. Exactamente, es muy importante ir poquito a poco, que vayan cogiendo un bonito tono dorado, que se cierren bien todos los poros de la carrillera, para que luego cuando la mojemos con el caldo, admita bien el caldo y coja bien el sabor de todo ese vino tinto y de ese caldo que le vamos a echar. ¿Esto es un carrillero de ternera? Efectivamente. También se puede hacer con carrillas de cerdo, sin ningún problema. Efectivamente, sin ningún problema podríamos hacerlo con carrillas de cerdo, es exactamente la misma receta. Lo único que tendríamos que cambiar sería el tiempo de cocción, ya que como sabes la carrilla de cerdo es bastante más pequeñita, la carne es más tierna y quizás en vez de con las dos horas que vamos a cocer estas, con los tres cuartitos de hora, una hora, probablemente una carrilla de cerdo ibérico y también sería un plato estupendo. Bueno, antes hemos hablado de paraíso. A lo largo de este programa vamos a ir colando todas esas fotografías que nos ha traído Orland, bueno, pues la verdad que paradisíaca, porque esa playa privada, no la queráis de cenar, luego esa perspectiva de complejo al fondo de los campos de golf, en fin, esas villas privadas, eso es un sitio mágico. La verdad es que es un sitio mágico, cuando se construyó, se construyó con el objeto de ser el mejor restaurante de Europa y bueno, la verdad es que no sé si lo hemos conseguido o no, pero bueno, para ello trabajamos. Yo creo que sí, yo he estado ahí un par de veces y la verdad que es, bueno, corta la respiración, sentirse lógicamente en esa isla paradisíaca, luego sobre todo hace mucho tiempo, mucho el clima, que es un clima, pues fantástico. Efectivamente, tenemos una temperatura media durante el día de unos 26-27 grados durante todo el año, en verano sube un poquitín hasta 30 y en invierno baja hasta 24 y durante la noche unos 20-22 graditos y es una temperatura magnífica para vivir, llueve 7 días al año, es decir, los días que llueve, llueve bien, no tanto como en el País Vasco, pero llueve bastante bien, pero el resto de los días buen tiempo y a disfrutar de ello. Bueno, lo estáis viendo en estas fotografías maravillosas y luego sobre todo hay alguna foto muy chula en la que se te ve con el señor, con el jefe de sala, con tu equipo. Efectivamente, hablar, cómo no, del equipo, que si hemos hablado de Martín, tanto Roberto Castro, el maestro del restaurante, una magnífica ayuda, son mis ojos en la sala y bueno, sin él el proyecto sería imposible, realmente imposible porque bueno, es un grandísimo profesional, lleva allí desde que se abrió el restaurante y conoce el restaurante, vamos, muchísimo mejor que nadie, es el que mejor conoce el restaurante de todos los que estamos. Mi equipo de cocina, mi segundo de cocina, Tomás Regalado, todo el equipo, son un montón de nombres, pero bueno, no me han salido todos, pero muchísimas gracias a todos porque son la verdadera clave del éxito. Unos monstruos. Efectivamente, vamos a ir sacando, estamos sacando ya, esta si veis, sí que está bastante bien doradita por fuera, vemos cómo ha cogido este color doradito y eso es lo que queremos buscar, ahora quizá no vamos a sacar alguna que esté un poquito roja, pero la verdad es que bueno, es lo que hemos dicho, como vamos un poquitín mal de tiempo, tenemos que ir un poquitín rápido. Vale, o sea, una vez que están bien tostadas lo que haces es sacarlas y lógicamente lo que queda en el fondo es ese jugo que se agarra, que es lo que nos gusta también en este programa. Exactamente, por eso era lo bonito de que al principio haría ese sonido, ahí de agarrado, ese sonido potente y todo este juguito lo vamos a aprovechar. Lógicamente, en la misma grasa en la que has rehogado las carvilleras, ¿verdad? Efectivamente, en la misma grasa donde hemos rehogado las carvilleras vamos a ir echando todas las verduras. Empezamos por el magnífico ajo morado de las pedroñeras. Manolo de la Rosa, campeón. Y vamos a seguir echando un poquitín de cebolla. Vale, estoy cogiendo el burles. Rehogamos una gotita. Dejaríamos el ajo y la cebolla, que siempre son un poquitín más duros, como el ajo lo hemos echado entero. Los dejaríamos aproximadamente unos cinco minutitos que vayan aquí reduciendo. Vamos a echar una gotita más de aceite. Además tienes pimiento rojo y tienes puerro en el bol. Efectivamente. Una vez que esto llevaría unos cinco minutitos, que ahora no los lleva, vamos a echarle el pimiento rojo y vamos a echarle el puerro. Y nada, la gente puede variar la verdura en función también de sus gustos. Si hay alguien que no le gusta el pimiento rojo, pues se no le ponga. Sí, quizás habrá gente que quizás el pimiento rojo no le guste y pueda preferir el pimiento verde. La zanahoria también le iría muy bien. A mí la zanahoria no me gusta echarle personalmente porque para mí la zanahoria aporta demasiado dulzor. Y lo que busco es que no sea un plato especialmente dulce. Vale. Con el vino que quede ese toque amargo, que al final parece que cuando comemos las cosas todo tiene que ser dulce, dulce y dulce. Yo soy un poco más favorable de que cada cosa respete su sabor. Si vamos a hacer el vino tinto, tiene que saber a vino tinto y el vino tinto no es dulce. Así es. Mientras está hablando Orlando, fijaros la granizada que está cayendo. Esto no es Tenerife, esto es Euskadi. Y en la cocina de Robin Food ahora mismo están cayendo chuzos de punta. No sé si lo sentís, pero están cayendo chuzos de punta. También es lo bueno, ¿no? De vez en cuando, cuando llegues a casa, porque esto me es vizcaíno. Si no me han informado mal, eres vizcaíno. Te han informado perfectamente. Soy vizcaíno, de hecho. Y bueno, la verdad es que me marché de allí con 19 añitos. Como tú has dicho, he pasado por grandes cocinas de grandes restaurantes. Y bueno, siempre con el afán de que un día pueda volver aquí y tener mi oportunidad en el País Vasco. Pero bueno, procurando cada día aprender lo máximo. La tendrán porque es un monstruo. Y lo que te decía, al final también volver a casa es volver hasta lluvia, volver hasta turbanizadas. Se echa de menos, ¿eh? No creáis que no, pero se echa muchísimo de menos. Sí, porque la lluvia en Ababa no es como la lluvia de Euskadi. No, para nada. Es refrescante. Para nada, para nada es igual. Fijaros, como dato anecdótico, ahora en noviembre han ido mis padres a visitarme a Tenerife. Y por cierto, un beso para ellos, que son los que me han dado la vida y me han ayudado a vivir. Sí, señor. Y han ido para allí en noviembre, a 5 de noviembre. Y del calor que hacía la noche, yo no era capaz de dormir. Y dormía, pues bueno, como Dios me trajo al mundo. En el mes de noviembre. Exactamente. En pelotame en picada. Y tuvieron el buen detalle de regalarme un aire acondicionado para casa, que la verdad es que me hacía mucha falta. Bueno, por eso son padres, porque son los campeones. Efectivamente. Vamos a ir echando ya las carrilleras, David. Venga, vale. Dejaríamos esta verdura que rehogaría realmente unos 10 minutos más desde que hemos echado el pimiento y desde que hemos echado el puerro. En total, unos 15 minutos aproximadamente. Igual, como no vamos teniendo mucho tiempo, vamos metiendo la carrillera y cuando terminemos de meterla la vamos a mojar, vamos a poner el fuego a tope, David, si no le importa, y vamos a mojar con el vino tinto para que evapore un poquitín el alcohol. Este juguillo va adentro, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que no podemos dejar fuera, pero vamos. Aquí con el dedo, ya sabes, ¿eh? A pesar de haber salado las carrilleras, como no hemos echado la verdura nada de sal, vamos a añadir ahora un poquitín de sal y, bueno, yo soy otro amante como tú de la pimienta, con lo cual... Para adentro, leña. Un momentita de pimienta y leña al mono. Usadnos la pimienta, que fortalece la cocina, sin ninguna duda. Dejamos que caliente la olla un par de minutos y ya veis como sale todo el vapor bien fuerte. Vamos a echarle el vinito. No me seáis ratas con el vino, no me echéis un vino de mesa de cartón y echadme una botellita de vino, una que os beberíais vosotros. Que sea bebible, eso es, vino afrutado, medio de estar rico. Si puede ser rioja la besa, mejor de mejor. Tirando pa' casa, ¿no? Hombre, no vamos a barrer pa' lo de fuera, ¿no? Como veis, ya nada más echar, tenemos aquí el pleno barboteo. Es importante, además, que el vino de hierba, Martín suele decir siempre que es importante quitarles la acidez con el hervor al vino. Por supuesto. Por eso hemos puesto la cazuela bien caliente, para que no tengamos ningún problema con el vino. Esto estaría bien tenerlo, como has dicho, unos 10 minutitos. Sí, 10-15 minutos, que reduzca un poquitín el vino, que nos pegue ese hervor fuerte para que evapore todo el alcohol y, como ha dicho David, la acidez. Y echaríamos el caldo. Tenemos un caldo, un caldo normal y corriente que podemos preparar en casa con gallina, un poco de verdura, incluso un huesito de jamón a veces le viene muy bien, tampoco sin pasarnos. El caldo lo tenemos caliente y lo que vamos a hacer es, una vez que haya evaporado esos 10-15 minutos, aquí hacemos un poquitín más rápido, le echamos el caldo por encima. Muy bien. Lógicamente, si tuvieras una olla express, cerraríamos y tardaríamos menos que en una cocción tradicional. Pero bueno, al final, como estamos en Robin Hood, ahora tengo una mano armada y viene el lunch, lógicamente hay que secar nuestras ollas de hierro colado para darnos el gustazo. Bueno, pues te estaré esperando aproximadamente cuánto tiempo para que esto se guise. Aproximadamente dependerá mucho, tendríamos que ir comprobando mucho el grosor de la carrillera, la tierna que esté, pero yo creo que con unas dos horas, a fuego lento, a partir de ahora, nos podría ser bastante. Es importante tapar, ¿vale? Es bastante importante tapar porque como es una cocina muy prolongada, si no, se nos iba a evaporar todo el caldo que tengamos. De vez en cuando iremos revisando el caldo que tenemos y bueno, la verdad es que en estas estupendas ollas coladas no se va ni una gota de vapor. Pero bueno, si en casa no tenemos esto y tenemos que cocinar con otra, ir revisando de vez en cuando que no se haya evaporado todo el caldo. Si acaso se va evaporando, sin ningún problema le vamos echando un poquitín más. Eso sí, siempre caliente para que no se encalle la carrillera. Algún televidente me ha dicho que no haga demasiado la pelota a mis invitados. Yo no hago la pelota a los invitados. Lo que hago es estar boquiabierto porque traemos auténticos monstruos que al final nos abren las cocinas a otras tierras. En este caso, Glanzo Grostiza, a pesar de ser vizcaíno, viene desde Tenerife a ofrecernos unas carrilleras como las dice tu madre, ni más ni menos. Efectivamente. Y eso no es hacer la pelota. Al final es estar súper agradecido y estamos encantados de que Glanzo Grostiza, nos haya ofrecido su presencia aquí en este programa que se llama Robin Food, atacó una mano armada. En unos segunditos, cuando pasen esas dos horas aproximadamente, volvemos y rematamos estas carrilleras. Por supuesto. Hecho. Hecho. Y viva Rusia, ¿no? Viva Rusia. Viva Ghecho. ¡A Euskadi! Bueno, Glanzo, el tema controlado ya. El tema más que controlado. Nos quedan cinco minutitos para acabar la receta. Carrilleras escurridas por un lado, que todavía queda alguna verdura por ahí. Sí, sí. Y luego el jugo sin triturar, ¿no? Filtrado. No, sin triturar, solo filtrado, porque por eso hemos echado el ajo entero. ¿Y reducido? Reducido un poquitín, hasta que nos coja un buen sabor. Ya hemos probado, luego terminaremos de rectificar con un poquito de sal y un par de vueltas de pimienta, pero más o menos ya tenemos la salsa hecha. Lo que vamos a hacer es montar un poco, montar el burro, ¿no? Que es montar la salsa con una gotita de mantequilla. Nos va a coger un espesor, nos va a dar mucho más brillo y nos va a ayudar a que luego quede con mejor sabor a la salsa. Vale. Montamos un poquitín. Si queréis en casa le podéis dar un minutito con la turmix, una vez que echamos la mantequilla ya con la salsa caliente y reducida. Y ya tenemos la sasita terminada. Si quieres, David, vete revolviendo tú y yo voy cortando las carrilleras. Vale. Al final es escalopar las carrilleras, las vamos deslizando en esta salsa y prácticamente esta historia está ya finiquitada, ¿no? Está finiquitada. Vamos a cortar, no vamos a ser mariquitas ni medio hombre. Vamos a cortar la carrillera en cachos bien grandes, ¿vale? Luego, una vez que metamos la carrillera a la salsa, esto nos va a ayudar a que se ligue muchísimo mejor la salsa, porque la carrillera tiene muchísima gelatina, como veis dentro, ¿no? Fijaros qué beta de gelatina. Veis aquí la beta de gelatina y esto, al meterlo dentro de la salsa, nos va a hacer que la propia salsa coja sustancia y quede se ligue en condiciones. ¿Habéis visto a qué pinta tiene esto? Impresionante. La verdad que los jugos de carnes gelatinosas como la carrillera, en cuanto reducen y concentran todo ese sabor y esa melosidad, son un auténtico escándalo, ¿eh? Una cosita importante para todos los guisos, consejo personal, de un día para otro, mejor que en el mismo día. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Cualquier guiso que vayamos a hacer con carne, incluso los chipirones, para mí preferente, no sé lo que dirá David, pero yo de un día para otro, muchísimo más rico. Y las albóndigas y el redondo en salsa, hay un montón de historias que de un día para otro ganan los caracoles. Los caracoles, efectivamente. Hay un montón de historias. Si no, truquito de Robin Food, nos ponéis aquí la estrellita, truquito de David y mío, enfriamos a todo correr la salsa en la nevera o en el congelador y dejamos media horita y la utilizamos y la volvemos a calentar. Importante el enfriar, que al volver a calentar va a ser lo que nos va a ayudar, si tenemos que utilizarlo al mismo día, que nos coja toda la sustancia y todo el sabor, la carne o el pescado que estamos haciendo. Auténtico monstruo, ya lo habéis visto. Lanz Gorostiza, en unos segundos, terminamos de cortar esas carrilleras, las metemos todas aquí. Diez minutos más o menos de cocción pausada y vais a ver unas carrilleras que os vais a poder peinar en el reflejo de la salsa. Auténtico espejo, patinaje sobre hielo. Lanz Gorostiza, Abama, Resort, Tenerife, Iba Gacho, ahora Euskadi. Y ahora Rusia. Y ahora Rusia, sí, sí. Bueno, tenemos aquí ya las carrilleras terminadas, como veis un brillo impresionante, bueno, es pura melosidad, si nos la vamos a meter a la boca y se nos van a deshacer. Vamos a terminar de probar, David, a ver cómo lo ves tú. Yo creo que un vueltecita de pimienta, que no puede faltar, un poquitín de sal, si acaso, y terminamos. De sal también, ¿eh? Sí. Ahora hay que darle toquecita, toquecita. Una vuelta, ¿eh? Dale tú, que eres experto en esto. Venga, va, una vueltita de pimienta y como habéis dicho, como habéis escuchado antes a Arlantz, esto si reposa y lo dejamos enfriar y dentro de un par de días lo volvemos a calentar, auténtico escándalo. Mucho más rico. Fijaros que jugo, eh, fijaos que borrada. Pura gelatina. Fijaros que escándalo. Brutal. Bueno, nos vamos a ir con las carrilleras, que me estoy poniendo ya nervioso aquí con estas carrilleras. Vamos a ir con la compota, ¿no? Efectivamente. Bueno, la compota hemos aprovechado, hemos ido marchándola un poquitín, ¿verdad, David? Y hemos echado todas las frutas pasas que tenemos. ¿Higos? Higos, orejón. Ciruela. Ciruela pasa y la pasa. Hemos echado toda, hemos echado agua hasta que cubramos y hemos dejado hervir unos 10 minutos aproximadamente. Que es lo que hay aquí en la cazuela. Exactamente. Este es el resultado que tenemos y ha sido todo para adelantar un paso. A partir de aquí vamos a añadir todas las frutas. Tenemos aquí manzana reineta. Las frutas frascas. Tenemos pera y tenemos manzana golden. Añadimos todo sin ningún miedo. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Que es lo que no hay que tener en la vida. Exactamente. Ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Vamos a cubrir justo, justo cubrir con agua. Vamos a añadir la canela. Un poquito de canela, ¿no? Veo que el Speed Turbo Mi Food lo tienes interiorizado. Hombre, no hay que andar con mariconadas. Y la verdad es que la canela le viene muy bien a la compota. Incluso hay gente que le añade un poquitín de vainilla. Que tampoco es ninguna chorrada. No es ninguna chorrada, pero yo creo que aquí en el País Vasco tradicionalmente no hemos ido mucho de vainilla. No, no hemos ido nada. Hemos ido más de canela, ¿verdad? Y yo sé el sabor que tengo grabado. A mí la vainilla, sinceramente, es el olor que más me gusta en el mundo. Sobre todo si está encima de una mujer. Pero es el olor que más me gusta en el mundo. Esto es invicioso. Y la canela, sin embargo, es uno de los sabores que más me gusta. Sin duda. De todas formas, me han dicho que aparte de la vainilla, te gustan los huevos fritos con rufa negra. Es mi plato preferido. Me han dicho que eres champanero a saco. A saco. Te gusta el champán. Y luego es motero. Sí. Como Jordi Asensio, que también es de nuestro equipo, eres motero. Sí, 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 sí. Me encantan las motos. Tengo una Ducati Monster 1000. Y bueno, ha sido siempre la moto de mis sueños. Y la verdad es que, bueno, el puestazo donde me ha puesto Martín me ha permitido... Tenerla. 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 Qué contento está, como babea. Y el hijo brillantito. Supone que ha hecho no hablando de la moto. Sí, sí. Y del champán también. ¿Todo bien, no? Sí, eso ha sido otra cosa que me ha inculcado Martín y que ha aprendido... Ha calado hondo, ha calado hondo. Ha calado muy hondo. Yo no puedo... Una comida sin champán, no. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo siento por los catalanes, que la verdad es que los adoro, pero el champán y el cava no tienen punto de comparación. Bueno. En fin, cubrimos, ¿no? Cubrimos. Vamos a cerrar. Tenemos aquí una magnífica olla de bra. Yo soy un poco inútil porque el tema este de las ollas, la verdad es que en los restaurantes no lo llevamos mucho. Pero para casa, la verdad es que nos viene estupendamente. Una olla de bra. Cerramos. Vamos a poner a máxima potencia el 2. Me han dicho que es así. Vamos a esperar a que nos suba los dos anillitos y vamos a ponerle el tiempo. Aproximadamente le vamos a poner 5 minutos desde que suba las dos anillas. Esta es una olla especial que va a hacer que en cuanto suba las dos anillas, David, va a empezar a contar el tiempo y no antes. Da igual la temperatura que pongamos, hasta que no suba las anillas no nos va a empezar a contar el tiempo. Y en cuanto suba las anillas y empiece a contabilizar son 5 minutos. Exactamente. La propia olla, que es de bra, ya nos va a pitar. En cuanto nos pite, le vamos a quitar presión y terminamos el plato con el coñac y mucho grito. Vino blanco. Vale, así que en unos segundos terminamos esa compota express navideña. Bueno, pues que es una receta que ha traído a Orlans, que además es una receta, si no me equivoco, que es de la mona, ¿no? Efectivamente. Antes hemos hablado de mis padres, que me dieron la vida y me han hecho crecer y me han ayudado en todo lo que han podido, pero la verdad es que la mamá probablemente haya sido más importante que mis padres. Me han dicho que recorta todas las noticias tuyas, las fotografías de los periódicos. Efectivamente. Y mis padres son muy jóvenes y eso ha hecho que mi mamá ha sido la que realmente me ha cuidado durante toda mi vida. Era la que me llevaba al colegio, la que me llevaba al dentista, la que me llevaba a cualquier cosa que me surgiría y la que siempre ha estado ahí apoyándome. Y bueno, creyendo que tiene el mejor nieto del mundo, que para él es el único, así que lo tiene que tener. Y bien guapo, ¿eh? ¿Cómo se llama la mamá? Araceli. Araceli, bien guapo, le has dado bien de merendar cuando era chaval, ¿eh? Si le notan el brillo de los ojos y sobre todo en el color de la tez de la piel. Erlange es un campeón. Y en unos segunditos vamos a sacar de esta olla una compota sin igual en Robin Food o te con una mano armada. Y echa en cinco minutos, ¿eh? Y en cinco minutos, express. Esto es la bomba, ¡nos lo quitan de las manos! Erlange, la verdad que la compota es leñera. Además, es lo que me gusta de esta, que no es una compota fuerte, es una compota suave. A mí esas compotas que están súper cargadas de vino y toda esta historia no me hacen mucha gracia. No, no, no. Le vamos a pegar un pequeño toque. Vale. ¿Y ese toque le vas a dar con un poco de brandy o coñac? Un poquito de brandy o coñac. Le echamos una gotita sin pasarnos. Comedidos. Y un chorrito de vino. Un vinito blanco de mesa. Le vamos a dejar ahora, vale, dos vueltecillas. Y fuera, ¿no? La dejamos hervir tres minutitos. Y al frío. Y fuera. Bueno, hay gente que le gusta templada. Exactamente. ¿A ti cómo te gusta? A mí fría, por favor. A mí también, a mí fría. Pero en mi casa siempre hay peleas porque hay quien la quiere comer caliente y recién hecha. Y hay quien la quiere comer como yo el día siguiente. Sí, para mí sin duda está mucho más rica el día siguiente. Además me entra mucho mejor y normalmente el día siguiente que hay reciclo y estas cosas del champán y de la chuleta y todo esto. Yo me acuerdo de algún post tuyo que había leído lo mismo de la compota. ¿Algún post de internet? Sí. Y la compota muy fresca me entra muchísimo mejor sin ninguna duda. Además, ¿sabéis que bajo esta cazuela de Le Creuset maravillosa tenemos estas carrilleras que nos ha ofrecido este monstruo de los fogones que es Erlans Golostiza? Erlans, estamos encantados de que estéis con nosotros. Y yo encantado de estar aquí. El programa se ha acabado, es una puñeta. La verdad es que yo venía dispuesto a hacer tres o cuatro minutos más. Ahora seguíamos con un pescado, unas albóndigas y toda esta historia. Con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ¿sabes que a todos nuestros invitados les regalamos un poco de verdura para que crezáis y toda esta historia? Lógicamente dentro de la verdura lo que hay es el super molinillo Robin Food. El auténtico pimentero. El very table, molinillo de pimienta Robin Food. Que vas a olla a la casa para que sigas cocinando. Bueno, pues con esa energía que hemos visto aquí en el programa esta noche. Regalo para la moda. Este mediodía, esta noche, ya estoy en plan cachondo. Y luego estoy cachondo porque mañana tenemos sorpresón. Mañana de este programa viene una invitada de excepción. Mañana va a estar con nosotros Belén Esteban. Nos va a hacer un arroz. Va a venir Belén Esteban. No os lo creéis, pero mañana va a venir Belén Esteban a este programa. Y vamos a divertirnos. Nos va a contar todas esas intimidades que le han hecho famosa. Todo esto mañana en Robin Food atacó una mano armada. Decirle a todo Cristo en el relleno de la escalera que mañana está aquí la Esteban en Robin Food. Atracó una mano armada. Viva el mundo rosa. Viva Rusia. Viva Ghecho. Y Goraleti. Viva Alabama y viva la madre. Agur, ¿eh? Agur. Belén Esteban mañana. Qué emoción. Igual me la como.